Música Hola a todos, hoy nos encontramos en otro escenario diferente, estamos en el exterior, hemos salido de las cavidades en el interior de las excavaciones, seguimos en las excavaciones, pero hoy queremos hablar con estos dos chicos para que nos expliquen un poco qué están haciendo, yo no tengo mucha idea, a ver qué nos cuentan. Él es Ángel Domínguez García, es talentólogo y además es el encargado de las microfaunas que aparecen en el interior de las cuevas. A ver Ángel, ¿nos podrías contar un poquito qué es todo esto y qué estás haciendo? Claro que sí, nosotros lo que hacemos aquí es procesar el sedimento que nos sacan de las cuevas los compañeros y compañeras durante el proceso de excavación y lo procesamos mediante un lavado tamizado. Con agua a presión vamos eliminando todo el sedimento suelto, toda la pilla, la arena y demás para así concentrar los restos arqueológicos que puedan aparecer, que estén contenidos en ese sedimento y sobre todo el objetivo principal de este proceso es recuperar los restos de microvertebrados. Vertebrados de pequeño tamaño como son esos creadores, murciélagos, residios como las ranas o reptiles, todos esos dos animales pequeños recuperamos los restos del esqueleto aquí. Una vez que lavamos y separamos por tamaños en un tamiz superior e inferior, dejamos estas muestras secar, que os enseñaré a continuación y recuperamos poquito a poco todos esos restos de pequeño tamaño que puedan encontrar para así conocer un poco qué animales eran los que vivían aquí y en la textoria, acompañando a los humanos que ocuparon estas zonas de las cuevas. A veces no ofrecemos importancia a la microcauna, solamente a animales grandes, a los pequeñitos, pero tienen mucha importancia porque ellos nos pueden aportar otra información. Sí, sí, son muy importantes porque nos aportan mucha información, como bien dices, porque son animales, sobre todo los roedores, que evolucionan muy rápido y entonces son indicadores tecnológicos muy muy precisos y dependiendo del conjunto de estetes que encontremos, podemos asociarlos a un periodo o a otro. Además, también son muy buenos indicadores climáticos, porque podemos tener especies representativas de un bosque o de una zona más abierta o que habitan en la cibera y entonces, dependiendo del conjunto de estetes que tengamos, podemos reconstruir cómo era el paisaje en el momento de formación del yacimiento. Es estupendo, entonces, claro que de una cosa podemos sacar otra. Por eso siempre decimos que todo el material que aparece en la zona es importante, no podemos perder nada en nuestra parte. Estas cositas tan minúsculas, fíjate, nos aportan el clima y la vegetación. Sí, sí, es muy muy importante. Aquí también se recuperan restos de carbones y de otros materiales que todo en conjunto nos permite reconstruir, tener diferentes fuentes de información para al final tener un contexto lo más preciso posible sobre cómo era el paisaje y el entorno en el momento de que se forman los desacimientos dentro del azúcar. Estupendo, Lena, podemos saber de todo, vamos a aprender aquí de todo. Por supuesto que sí. Este tipo que tenemos, Melena, las excavaciones arqueológicas son una zona, un lugar fundamental también para aprender de manera práctica, como por ejemplo Ferran, que ha venido a colaborar con nosotros y es estudiante de biología, si no me equivoco, ¿no? ¿Te cuentas un poquito? Pues aquí acabé por ciertas razones de la vida y la verdad es que me está molando mucho. Es una experiencia muy chula y la baritriar está muy bien. ¿Llevas muchos años participando en las excavaciones? Llevo ya, este es mi tercer año. Bastante producido. Ahora es un poco agotado, pero está muy bien. Bueno, pues si parece, pasamos a la otra zona y nos cuentas un poquito qué materiales encontramos. Vamos a seguir aprendiendo, Lena. Bueno, pues esto es otra parte del trabajo que se realiza también en las excavaciones. Aquí Ángel nos va a explicar un poquito en qué consiste el triado. Pues sí, una vez que hemos terminado el proceso de lavado y una vez que las muestras están secas, aquí lo que hacemos es separar el material arqueológico que podamos encontrar en las muestras por distintas tipologías. Y entonces aquí tenemos los restos de carbón que nos permiten reconstruir como era la vegetación. Y también tenemos aquí los restos de microvertebrados. Tenemos mandibulitas de ratones, de musarañas y un montón de material. La verdad es que aquí están saliendo muchos restos que nos permitirán hacer una buena reconstrucción paleoclimática de los niveles donde se están encontrando. Estas son las especies que habitaban el entorno de las cuevas hace miles de años. Además, también, aparte de estos restos de pequeño tamaño, también encontramos de vez en cuando algunos restos muy llamativos y de mayor tamaño. ¿Verdad, Ferran? Sí, por ejemplo, aquí tenemos un viento humano que nos hemos encontrado en esta muestra y que seguramente fuera de alguna cuadrícula de la cueva que se nos pasan porque son pequeños a veces. Y por ahí se ve lo importante que es este trabajo, para que esos restos no se pasen. Para recuperar todos esos materiales que a simple vista se pueden perder en cuevas por la falta de luz, por el espacio y se recuperan gracias a este trabajo tan minucioso. Bueno, desde luego hay paciencia también que tenéis mucha, ¿no, Ángel? Sí, aquí hay que tener mucha paciencia y muy poquito a poco, pero ya veis que se cuentan muchísimas cosas. Sí, sí. Así que sí, es muy importante. Muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias a los dos por explicarnos un poquito este proceso que desconocíamos totalmente. Y nada, gracias también por participar aquí con nosotros, sobre todo a Ferran, que esperamos que vuelva pronto. Siempre vuelvo, siempre. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.